¡Hola, filibusteros! Bienvenidos de nuevo a The Witch's House o La Casa de la Bruja. Ya no nos debe quedar mucho para el final porque no hay más pisos y ya hemos avanzado a la siguiente estancia, aunque seguimos en el mismo piso. Así que nada, ¡comencemos! Cada vez se me hacen más largos los capítulos, pero es que no lo encuentro, me gusta pasar a la siguiente fase antes de acabar el vídeo, porque si no, no sé, se queda muy insulso. Bueno, ya hablamos con el gato, ahora vamos a ver qué hay en este diario. Diario de la Bruja. Al final no a la chica, porque ella será quien me salvará de esta enfermedad. Así que decidid ser su amiga. Pues vale, a ver qué le vamos a salvar. Mal rollo. Lo habéis visto, ¿no? Luego hago un zoom. Me da muy mal rollo. ¿Qué hay aquí? A ver. Contiene vendas y antisépticos. En la etiqueta pone... Y cremas... Y quemaduras de la piel. Algunas palabras están demasiado borrosas como para leerlas. No. Hay una etiqueta que pone náuseas y... Algunas palabras están demandadas para leer. Hay una enorme cantidad de frascos con una especie de hueso metido en ellos. Vitrinas. Hay una enorme cantidad de frascos con un buen zoom. Contiene vendas y antisépticos como otra. La vidriera de colores oscuros. Vamos a... Vale, es una habitación pequeña. Hay un frasquito en el interior del armario. ¿Has obtenido el frasquito? ¡No, no, 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 no! Una cabeza de muñeca en el suelo. Vale, no hay que coger la cabeza porque aparecen unos mondongos y nos matan. ¡Joder! ¿Cómo empezamos el puto capítulo? Me cago en Satan. Vale. Antiséptico, sí. Nuestra amiga está ahí. Desaparece. Voy a investigar el resto de etiquetas. ¿Cómo, cómo? Hay una etiqueta que pone... Hemostática. Algunas palabras están demasiado borrosas para leerla. Hay una etiqueta que pone pastillas para dormir y tranquilizantes. Hay una etiqueta que pone colirios. Hay una etiqueta... Los ojos de antes. Hay una etiqueta que pone colirios. Hay una etiqueta que pone medicina para... Algunas palabras están demasiado borrosas. Esto creo que ya lo hemos leído. Vamos a coger la... Voy a guardar. Y a ver qué pasa con... Un frasquito. Un frasco con una medicina que extermina las rosas de la bruja. Huele muy bien. Entonces esto será para salir, ¿no? ¿Ya podemos salir? Hostia, se ha cambiado, ¿no? He guardado. Vamos a investigar. Vamos a hacer... Un vacaciones. Lesmes. Un vieja de maricubierto de polvo. No hay nada en él. ¿Y qué es esto? Una muñeca sin cabeza en el suelo. No me da ese daño, ¿verdad? Creo que ha venido alguien. Sí, ha venido alguien. Mi abuela otra vez. Pero pensaba que coger la muñeca, ¿no? Es una muñeca con un vestido por favor. No tiene cabeza. ¿Se pueden esquivar? Algo hay que hacer con la muñeca. No sé, tengo el líquido de las rosas, pero... Una muñequita púrpura fruta la combinación de su cabeza y su cuerpo. A lo mejor si no llevaba la muñeca, pasaba algo en este transcurso. Me han escrito en el cartel. Está todo rojo. Está todo rojo. Vamos a ser vacinos. Se está comiendo en realidad las flores. Me pica la curiosidad. Aquí se me ha vuelto. Quiero creer que siga todo igual. Y voy a guardar porque sí me siento más seguro. O sea, no. Tendría que poner la muñeca aquí por un café. Ah, no hay un agujero. Hay un agujero. Cato negro. Ah, una cosa. Afectos prácticos da igual si al final logras escapar de aquí o si la casa te devora. Pero con lo que a mí respecta, la verdad Es que prefiero que puedas escapar con éxito Así que, no mueras Muy majo, gato Diciéndonos que no tenemos esperanza Que sí, saltes, hostia No me gusta, está muy oscuro Sangre, sangre, sangre Más sangre Miedito, miedito, mucho miedito Ven a mi habitación Me acuerdo de una cosa Coño, el gato está muerto Antes de nada, me acuerdo de una cosa del primer capítulo Que la habitación, no se supone que es la que está al principio Se ha quedado la caja fuerte que me decía, ven con la casa, está normal No sé ¿Cómo, cómo? El gato negro está muerto Ah, qué puta Abramosla Abramosla Está bien, ¿verdad? Porque éramos amiga Ella me entregó su cuerpo Porque éramos amigas Éramos amigas Así que Podemos seguir jugando Lo que queda de este día ¿Qué me dices? ¿Viola? Hostia, chica sin piernas Chicas, tú no ibas más lenta Tú no ibas más lenta Tú no ibas más lenta Me cago La habitación de la bruja Podría dejarlo aquí Porque ya tiene otra estancia Que me cogió la ruta larga, ¿no? Puta madre Porra Este capítulo se llamará Rodrigo La oficia Una y otra vez Joder El puta mujer de mierda ¿Por qué no puedo ser amigas? Una chica sin piernas También puede ligar No, no La lié Tenía que haber salido Pero tengo que volverla a la... No sé Voy afuera Tengo el líquido que mata las cosas Ya está Y me muero No, no, no Tenía que haber ido a meter Así no sale Pero si no sale Lo suyo Así no sale, ¿sí? No me seguirás ¿No, puta? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué dice? Es la primera mitad de una carta que pensaba que perdiste Ler Para Biela Perdón por haberte gritado así ayer Se dice que en lo más profundo del bosque vive una bruja que busca niños perdidos en el bosque Solo me preocupaba el hecho de que la casa de tu amiga está en las proximidades del bosque Esa amiga tuya se llamaba Ellen, ¿verdad? Si te soy sincero No me importa que vayas a jugar al bosque mientras no vayas a las profundidades Ten cuidado y vuelve pronto, papá La carta completa Mi papá Viola ¿Qué ha ocurrido, Biela? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Uf, menos mal ¿Cómo es que estabas tardando tanto en volver a casa? He ido a buscarte al bosque En cualquier caso, me alegro de que estés bien En breve va a llover No, no está lloviendo ya No, en breve Así que volvamos rápido a casa ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Chicas sin piernas Viala, atrás No, que con un solo disparo de la zona a mi de cabeza O sea, no creo que haga falta enseñarse ¿No? No? No 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 Yo que sepa creo que había dos finales y eso depende mucho de la habitación del principio. Osea que os he dicho al principio del vídeo, así que nada, en cuanto pasen los créditos iré a ver qué pasa, si llego a esa habitación, qué habrá ahí, no sé, y en qué cambiará el final. Lo que nos dijo Gato fue que íbamos a morir de todos modos aunque saliéramos, así que no sé, voy a esperar a que pasen los créditos y si pasa algo lo pongo. No separe a morir de todos modos. Ha aparecido el cuantosmo del Gato. Second round diving Joder mierda Esta parte no la voy a poner Hasta que pase algo interesante Joder mierda Coges el cuchillo de Ellen Ah vale que no tengo que estar corriendo Porque soy así de subnormal Uff Jaja te tengo zorra Te tengo zorra Te tengo zorra Uff Bueno Contemplemos el siguiente final Jaja Hay un tercer final ¿Pero sabéis como se saca? Os diré como se saca Sin guardar una puta vez Y leyendo todo Y haciendo de todo Va a hacer eso Tu puta madre Ordenador Relájate un poco Un momentito Un momento Ok Vuelvo Pues nada Veamos el siguiente final Usaremos Usaremos el frasquito Pero ya tenemos el cuchillo de Ellen Que no se como Y en que afecta al final Pero hay que conseguirlo Cuchillo de Ellen Un cuchillo pequeño La, 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 kleinen , la, la Aquí se supone que estaba mi papa Que obstinada eres No Que voz le pongo bien Que obstinada eres No Demasiado ¿Qué ostinada eres? Da igual, ¿qué ostinada eres? ¿Es que no vas a parar Es que no vas a parar de seguirme? A ese cuerpo no le queda mucho tiempo Chica sin piernas ¿Devolvértelo? Jamás Este cuerpo No me produce ningún dolor En primer lugar Tú misma me lo entregaste Así que, ¿por qué debería devolvértelo? ¿Verdad? ¿Viola? Por eso el gato nos advirtió Que no íbamos a salir con vida Te daba tanta lástima Y yo Que ni de la cama podía moverme Así que gracias a mi magia Pudimos intercambiar nuestros cuerpos Solo por un día No recuerdo haberte lo permitido Sin embargo, debo admitir Que me ha sorprendido Cuando me atrapaste con Mi poder Pero no te ha servido para nada Después de todo Era mi propia casa No podías matarme tan fácilmente Mi propia casa me guiaba Todo este tiempo Escapar de ahí Solo era cuestión de tiempo Hostia puta O sea que O sea que Desde el principio Hemos sido nosotras La bruja Que vio la La viola En realidad Había Revertido lo hechido Por así decirlo Y se estaba poniendo trampas Hostia puta Que final No me lo esperaba Para nada En serio Pero todavía no has muerto Tu obstinación Me deja perpleja Oh No lo había pensado ¿Te preocupa el hecho De que pueda Matar a tu padre? Ah Ya sé Viola de su padre Una familia compuesta De dos personas Según los recuerdos Amancerados de tu cuerpo Él se dedica A la caza Cierto Es un hombre Bastante bueno Incluso Ha escrito una carta Especialmente para ti Sin duda Un buen padre ¿Te preocupa? ¿Qué será de todo esto Una vez que haya desaparecido? No tienes por qué Preocuparte Por parte de Viola Le daré Todo su humor Y por parte de Viola Recibiré Todo su humor Así que Viola ¿Qué ha ocurrido? Viola ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? ¿Qué? ¿Por qué? Oh dios Da Yo creo que en realidad En inglés lo que dice es Da Porque este juego está traducido Lo que quiere decir es Padre Sigue siendo demasiado cruel Que por un tiro hubiera bastado Pero bueno ¿Qué puta? ¿Qué puta? O sea El otro final es como No te enteras de nada Y crees que todo ha salido bien Pero este es el verdadero final Voy a buscar Cuál es el tercer final Y ahora os hago Un pequeño Comentario Ahora vuelvo Bueno Volvamos otra vez Ya he visto el Por así decirlo Tercer final Lo es O sea Es igual que los otros dos Solo Bueno si coges el cuchillo o no Ya depende Lo único que cambia Es que el gato Que nos lo encontramos muerto No está muerto Cuando vamos allí Y nos habla En plan como La casa que te ha En realidad la casa Te estaba guiando con las notas Que Como ibas a morir en tu propia casa O sea Te trata como si fueras Helen La bruja Pone Y yo Claro Tu fiel gato Como tú eres mi ama Y cuando entras a la habitación Y ves los objetos En vez de decir Es un tal Dice Es mi Es mi cómoda Es mi Y la silla que esta tira dice Es la silla donde se sentaba Viola Y el último diario te revela Más información Sobre la historia Diciendo que Como había dicho Al final En este final Viola Aceptaba intercambiar el cuerpo Lo que pasa Es que Ella no estaba acostumbrada Al dolor que sentía la Helen Y se puso como que a llorar Pero Helen se había cortado las piernas Y se había sacado los ojos Antes de que ella llegara Entonces cuando se cambió el cuerpo Estaba ciega Y Y coja Bueno Estaba sin miembro Y le di una medicina Decía La medicina que le di a Viola Es una medicina que le Quemó la garganta Para que no pudiera hablar Joder Que alto está esto Para que no pudiera hablar Y Así No puede decirle Al padre Cuando aparece Porque en inglés Empieza a decir No dice 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 Fafa Empieza a decir Padre Y En resumen Es lo mismo Así que nada Me alegro mucho De que me hayáis acompañado En esta aventura Y pronto Comenzaremos una nueva Hasta luego Do what you want Cos a pirate Is free You are a pirate Your heart Fitter Detail Being a pirate Is a rat To be Do what you want Cos a pirate Is free You are a pirate Just a pirate Has Gracias.